Vamos a ver. Rango de una matriz de orden 3. Lo mismo, si el determinante es distinto de 0, el rango es 3. Y si es 0, puede ser rango 2 o 1. Por ejemplo, vamos a ir de la más simple a la más compleja. Imagínate que te pongo esta matriz. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 4, 8, 12. Yo te aseguro a ti. Para que sea lo que tú acabas de hacer, para que tú de 0, ¿tienen que ser las 3 que tengan que ver una con la otra? No, una con respecto a las otras dos. Esta que estamos viendo tiene rango 1. ¿Por qué? No, vamos a ver. Por eso hay que empezar de más chica más grande. Tú coges un menor, un menor es coger un menor de orden 1. Y es distinto de 0. Entonces, puedo decir que como hay un menor de orden 1, el rango es al menos 1. Ahora, paso a ver si el rango es 2. ¿Qué hago? Pues me coge un menor de orden 2. Por ejemplo, este. 1, 2, 2, 4. Y hago el determinante. Y me da 0. ¡Uy! Más rollitos. Más rollitos. Más rollitos. He cogido este. Cosa que llaman orlar. Y me da 0. Voy a probar con otro. Porque esto me da 0. Voy a probar con estos dos y estos dos. Estoy viendo a ver. Ya es de rango 1. Pero no sé si es de rango 2. 2, 4, 4, 8. 16 menos 16, 0. También me da 0, tío. ¿Qué hago? Es que pruebe lo que pruebe. Me va a dar 0. Yo te digo que pruebes lo que pruebes, te va a dar 0. Entonces el rango no es 2. Porque todos los determinantes de orden 2 que tú cojas de ahí, todos los menores de determinantes da 0. ¿Por qué? Porque yo lo he preparado. Esta fila es esta por 2 y esta fila es esta por 4. Solo hay una fila linealmente independiente. Las otras dos dependen de esta. Entonces el rango es 1. ¿Vale? Y el rango no puede ser 3 porque si tú vas a hacer determinantes de ese, te da 0. Esta es. Hemos hecho primero. Esta, que es de rango 1. Ahora vamos a hacer una de rango 2. De rango 2, por ejemplo, me la invento. 1, 2, 3. 4, 1, 0. Y ahora la tercera voy a poner la suma de las otras dos. 5, 3, 3. Entonces yo empiezo probando y cojo un menor de orden 1. Esto es una tontería. Siempre va a ser de rango 1. Por lo menos. ¿Vale? Pero ahora pruebo 1 de rango 2. Es decir, me cojo el 1, 2, 4, 1 y lo hago. 1 por 1, 1, menos 8, menos 7. Como es distinto de 0, puedo decir que rango de A es al menos 2. Y ahora, para ver si tiene rango 3, tengo que hacer el determinante completo. Lo hago. Me da 3, más 0, más 36, menos 15, menos 0, menos 24, da 39. 9, menos 39, da 0. Como eso es 0, el rango de A no es 3. Así que el rango de A es 2. Porque encuentro un menor de orden 2 que es distinto de 0. Aunque encuentre 1, me vale. Y ahora, si pongo una de orden 3, ya te digo, esto es mentalmente. Esto no hay que escribirlo, nina. Tú la miras. De rango 1 seguro que es. De rango 2, ya veis. Que la mayoría de las que te dan, tú lo haces mentalmente, esto da rango 2. Y lo que se hace directamente, es el determinante de la grandota. De esta. 2, 1, 0. Menos 1, 2, 3. 4, 1, 0. Hago el determinante del tirón. Sería 0, más 12, más 0, menos 0, menos 6, menos 0. Toda 6, como es distinto de 0, el rango de la matriz es 3. Seguro. ¿Y tú cómo lo puedes diferenciar de antelano? Porque tú ves que una fila no tiene nada que ver con la otra. Sí, yo le he hecho un vistazo a B. Veo que es de rango 1, veo que es de rango 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. De rango 2. Y luego hago esto del tirón. Para ver si es 2 o 3. Si me da 0 es 2. Ya está 0, pero los primeros dos pasos están de cabeza. ¿Eh? Sí, eso es de cabeza, del tirón. Y si ya ves que no pasa, es si es rango, es si el orden 2 ya es 0 y es 1. No va a ser 3. Pero es raro que te den una de rango 2. Digo rango 1, pero bueno.